Es un patrón de cambio de tendencia de alcista a bajista, mucho más fiable si además se da en la recta final de una tendencia alcista. Esta se compone de dos velas, la primera de ella es una vela alcista normal que forma parte de la tendencia principal. Su tamaño puede variar y es irrelevante. La segunda vela debe abrir por encima del precio de cierre de la anterior y cerrar por debajo del mínimo de la vela previa. Cuanto más desciende la vela secundaria, más fuerte se vuelve la señal bajista. Es clave que el cuerpo real de la primera vela quede totalmente envuelto por la segunda. Este tipo de formación acostumbra a ser la antesala de una caída prolongada en el tiempo en el suyacente en cuestión.